En la Ciudad de México, autoridades detuvieron a dos hombres, presuntamente relacionados con el robo de vehículos de lujo. Gaspar Vela, tienes más información adelante. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenos días. Sí, efectivamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres relacionados con el robo de vehículos de lujo. En esta acción policial se aseguraron autos de alta gama como un Lamborghini, un McLaren y una camioneta Mercedes-Benz. La dependencia capitalina está dando a conocer esta mañana, Samuel, que los oficiales llevaron a cabo dos órdenes de jateo en un par de predios localizados en las colonias Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan y San Jerónimo Liris, Alcaldía Magdalena Contreras. En estos sitios fueron capturados Juan Martín, la Ruri Hernández, de 58 años de edad, al exterior del predio cuando pretendía huir y también Luis Rodrigo Martínez Váez, de 46 años, que importaba un arma de fuego corta. En los domicilios se aseguró una camioneta Lamborghini con reporte de robo en Estados Unidos y también un Porsche, también con reporte de robo. Además, una camioneta Mercedes-Benz y facturas apócrifas con la leyenda Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, de vehículos de alta gama como Audi, BMW y Lamborghini. También fueron decomisados un Mini Cooper, un McLaren, un BMW, un Lamborghini y tres motocicletas más que se encontraban al interior de los predios. Los detenidos y los vehículos asegurados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso. Samuel, es la información que tenemos. Pues vaya peculiar banda, robaba vehículos de muy alta gama, vehículos de millones de pesos y sabrá después qué hacían con ellos o a quién eran, quiénes eran su mercado potencial, a quién se los vendían. Gracias Gaspar, estamos atentos a los detalles que hay en torno a esta investigación más adelante.